¿Qué es la gestión de la provincia y el municipio? Hemos terminado ya el sistema de red de cloacas que vamos a comenzar a instalarlo definitivamente a partir del mes de febrero. En materia turística, la ciudad felizmente ya hace un año que está insertada dentro de lo que es la oferta turística de la provincia. Y también hemos avanzado por supuesto en la planta de tratamiento de residuos secos que hemos puesto en marcha este año. Así que en ese sentido ese primer escalón se han hecho avances muy importantes. También ver en perspectiva lo que nos queda para el año que viene, que por supuesto es un año electoral y movidito de muchos aspectos. Así que bueno, es momento entonces de hacer un balance oportuno por parte de nuestro gobernador sobre las acciones que venimos llevando adelante. Estamos muy agradecidos de haber sido invitados y de participar de esta manera de las decisiones más importantes que se toman desde acá, de la Casa de Gobierno de nuestra ciudad.